¡Suscríbete al canal! ¡Cuánto frío que puedes verte el aliento! ¿Cuándo vuelves a casa? Pronto, cariño. Pronto. ¿Quién es, Isabel? ¡Es papi! ¿Papi? ¿Me lo pasas, cielo? ¡Mamá quiere hablar contigo! Vale, cuídate, cariño. Te veré pronto, ¿eh? Besos y abrazos, papi. ¿Anton? Sí. ¿Estás...? Estoy bien y seguiré así, ¿vale? Quedaos con la abuela. Iré por vosotras cuando esto acabe. ¿Y eso cuándo será, Anton? No sé. Escucha, tengo que irme, pero te llamo en cuanto pueda, ¿vale? Te quiero. Nos reunimos con Wilkins en una localidad llamada Cascade Falls, no lejos de Forteller. No hacía mucho que la habían evacuado y se decidió que nosotros protegeríamos la zona mientras Wilkins se atrincheraba en un estrecho paso de montaña al sur. El coronel Sawyer planeaba traer a los rusos al centro de la ciudad, donde podríamos concentrar nuestras defensas, pero venían muchos y nosotros éramos poco numerosos. Esta vez no podríamos retirarnos, porque de hacerlo caería Forteller y luego se desataría el apocalipsis. Todos sabíamos lo que eso significaba e íbamos a resistir como fuera. Incluso Bannon parecía haberse centrado al fin. Estaba más callado que de costumbre. Y recuerdo preguntarme en qué estaría pensando. Este será el último combate. Hay que impedir que Iván llegue a Forteller. ¿Qué tenemos como apoyo? La Fuerza Aérea efectuará vuelos de apoyo cercano sin parar, pero no cambiará la situación. No le voy a mentir, los rusos nos van a atacar con todo. Y tenemos que resistir como sea. Resistiremos, coronel. Hemos llegado muy lejos, caballeros, y confío en que harán lo que sea necesario cuando llegue el momento. Coronel Sawyer, los rusos han alcanzado el perímetro exterior. Y allá vamos. A sus unidades. Le enseñaremos a Iván el precio de invadir nuestra patria. Atentos, esto será complicado. Protegeremos los puentes hasta que Iván vuelva a formar en el centro. Entonces los destruiremos y nos replegaremos. Iván, usted controla el puente del este. Iván, usted del oeste. Parker dará apoyo a Webb. Eso es todo. Comprendido, Águila 6. Entendido, señor. Parker, solo nos quedan unos minutos para que lleguen los rusos. Monte las fortificaciones alrededor del puente ya. Se irán listo para orden. En camino, señor. ¿Listos para pelear? En marcha. ¿Se presenta atrás? En marcha. Sí, señor. Listo. Yendo a posición. Corriendo según lo ordenado. Tenemos el puente del este. Ahora a trincherarse. Transporte de infantería Bradley listo. Avanzando a sus órdenes. Disponibles para la... Rumbo a coordenadas. Pensaba que me vería forzado a no intervenir. Me rompí la rodilla en Nicaragua y me dejaron como instructor en la Academia de Comandos en Fort Benin. Sienta bien hacer algo grande. Se presenta transporte... Avanzando a sus órdenes. Aguila 6, puente asegurado. Excelente. Aguanten hasta el relevo. Aguila 6, corto. Aguila 6, corto. Mando, tengo un gran número de rusos concentrándose. Necesito fuego de cobertura. Aquí, Webb. Tengo blindados enemigos en mi posición. Comprendido, Webb. Es fundamental que resistan hasta que se reagrupen. Parker, yo lo rechazaré. Usted concéntrese en el puente. Aguila 6, aquí, Webb. Se acercan transportes de tropas rusos. Parece que se van a desplegar cerca de la línea de árboles junto al puente. ¿Podemos hacer algo? Comprendido, Webb. Yo le cubro. Listo, es para que humo lanzador. Aquí, Bradley, señor. Comprendido, Webb. Comprendido. Disparad ese misil ya. Un enemigo vencido. Transporte blindado listo. ¡Lanzador de S-Tou! Estamos apoyando a las tropas. Sí, señor. Blindado disponible. Yendo a combate. Aquí, Bradley, señor. Combo a coordenadas. Blindado a punto. Blindado listo. El misil está listo. Se presenta el transporte blindado. Lanzando misil T-ou. Blindado listo. Misil T-ou en el blanco, señor. Zulun 9, recibimos. Fuego de eficacia. Cambio. Transporte de infantería Bradley, listo. Daño mínimo en zona operativa. Pero no puedo a punto. ¿De quién son estas coordenadas? Misil, señor. Aquí, transporte Bradley. Misil T-ou en el blanco. Sí, señor. Blindado disponible. Blindado listo. Cargando un misil. Transporte de infantería Bradley, listo. Blindado listo. Gwen, Bannon, informen de situación. Estamos defendiendo el puente este, pero los rusos intensifican su ataque. Si siguen así, nos van a obligar a replegarnos. Capitán, le recibo. Pero no podemos retirarnos hasta que empiecen a enviar el grueso de sus tropas al centro. Aquí, Bannon. Seguimos protegiendo el puente oeste. Los rojos nos están lanzando un montón de porquería, pero lo soportamos. Me alegro de oírlo, capitán. Manténganse en su posición hasta que flojeen y se reagrupen. Eso haremos, señor. Bannon, corto. La barrera de artillería no ha impactado. La guerra de la que estaba limpia. Comprendido. Aplausos. Aplausos. El misil está listo. Se presenta transporte blindado lanzando misil T-ou, señor. Aplausos. Aplausos. Misil T-ou en el blanco. Disponible toda la acción. Unidad perdida. Estamos apoyando las tropas. Lanzando misil T-ou. Aplausos. 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 Ese misil. Recibido. Fuego de eficacia azul U-9. Corto. Líndole, señor. Blindado disponible. Combate. Sí, señor. Misil listo. Aquí transporte Bradley. Parker, los rusos lanzan un ataque concentrado sobre el puente oeste. Trasládese allí de inmediato. Pero deje alguno de los suyos. Debemos defender ambos puentes un poco más. Nos apañamos, señor. Que Parker se quede donde está. Negativo, Bannon. Parker lo reforzará. Águila 6. Corto. Disponibles para la acción. Amba coordenadas. Sheridan listo para órdenes. Corugas en marcha. Transporte de infantería Bradley. Y listo. Misil TOW en el campo, señor. Listo para marear, señor. Cargando un misil. Se presenta transporte vendada. Lanzando misil TOW. ¡No, no, no, no! ¡Lanzando ese misil TOW! ¿Ahora qué? Informando pantalla de ataque. Recibido. Barrera de artillería pesada aproximándose. Dona objetivo pulverizar a enemigos incroídos. ¡Estamos apoyando a la estufa! ¡Peprisa! Sí, señor. Blindado disponible. ¡Disparad ese misil ya! Disponible. Corugas en marcha. Blindado en marcha. Sí, se va avanzando a su truco. Blindado en marcha. Corugas en marcha. Corugas en marcha. Corugas en marcha. Cargando un misil. Se liberado a punto. Cargando un misil. Activando humo, señor. Quiero un transporte rápida. Escánico listo, señor. Le han dado a una de sus unidades. Comprendido. Enviando lluvia de proyectiles a la coordenada competida. Las cobas en marcha llegan listo para ordenar y listos para pelear, señor. Blanco abajo, fuego al frente. Solo objetivo arrasada por barrera de la artillería. ¡Cantilidad no listo! ¡Sí, entendido! Ahora que formando pantalla de humo. ¡Lerjones! Águila 6, enemigos han descubierto junto a las casas verdes. No me vendría mal apoyo de la artillería. ¡Cambio! Nos deberíamos encargar. Comprendido, Bannon. Misión de fuego enviada. ¡Apártense! Águila 6, puente oeste despejado. Bien, ahora protéjanlo. Parece que Iván picará el anzuelo. ¡Un salbumígeno! ¿Qué quieren que hagamos, señor? ¡Fijad ese misil ya! ¡Apárselo! Me han dado a una de sus unidades. Aquí solo uno a B, ordenada a cidad. ¡Proyectiles en camino! ¡Lanto abajo, fuego al frente! ¿Aquí en todo terreno? Sí, señor. De acuerdo. Ha perdido una unidad. Unidades en unidad por la infantería arreglada. ¡Lanzando misil, TOW! Sí, señor. Blindado disponible. ¡Largando un misil, señor! ¡Apárselo! 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 ¡Lanzando chatarra! ¡Lanzando terreno mexicanico reparando! Águila 6, hay varios pelotones rusos que se están retirando y reagrupando. Comprendido, Bannon. Están a punto de morder el anzuelo. Lo único que tenemos que hacer es aguantar un poco más y concentrarán su ataque en el centro. Podemos hacerlo, señor. Tenemos que hacerlo, Bannon. Águila 6, corto. ¡Lanzando! 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 Los trabajadores avizando enemigos. Cortina de hongo activada. ¡Un soldado enemigo muerto! Comprendido. Enviando a lluvia de proyectiles al ordenar a su objetivo. ¡Lanzando a mi amigo lo supo! 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 ¡Se presenta a transporte mientero! ¡Zona objetivo pulverizada! ¡Enemigos incluidos! Aquí en todo terreno. ¿Hay algo que reparar? ¡Nos tienen localizados! Mecánico listo, señor. Iniciendo reparaciones. ¡Estamos en combate! Disponibles para la acción. Listos para pelear, señor. ¡En lo por hecho, señor! ¡Toma cualgrímetro! ¡Disparantes de mi clima! ¡Libera instrucciones! ¡Recibido! ¡Barrera de artillería pesada colchivándose! ¡Corugas rápidas como volanzador! ¡Estamos en combate! ¡Éxito creo de la barrera de artillería! ¡Estamos apoyando a las propias! ¡Explice en profundo, señor! ¡Fijad ese misil ya! ¡Sí, el tercero! ¡Resporte blindado listo! ¡Ha perdido un hundas! ¡Casco abajo! ¡Fuego al transporte! ¡Rumbo a coordenadas! ¡Aquí, Águila 6! ¡Iván se rehace! ¡Vuelen los puentes y replieguense! ¡Nos reagrupamos en el puente norte! ¡Aquí, Webb! ¡Vamos al punto de reagrupamiento! ¡Aquí, Bannon! ¡Retrocedemos! ¡Transponibles para la acción! ¡Venga, señor! ¡Parker! ¡Web y Bannon defenderán la ciudad contra Iván mientras usted protege el puente norte! ¡Es la única vía que nos queda! ¡Iván va directo a nuestra trampa! ¡Tenemos que asegurarnos de que sigan concentrándose en el centro! ¡Humbo lanzado, señor! ¡Aquí, transporte Bradley! ¡Cuidado con los helicópteros rusos, Parker! ¡Si no los destruye rápido, le van a poner las cosas muy feas! ¡Bien pensado, Bannon! ¡Parker, le doy prioridad en el apoyo antiaéreo! ¡Solicítelo si lo necesita! ¡Águila 6, corto! ¡Quiere un transporte rápido, se iniciando reparaciones! ¡Listos para pelear, señor! ¡Aquí, Águila 6! ¡Vamos a volar los puentes! ¡Asegúrese de que todas sus unidades los crucen o se quedarán aisladas! De acuerdo, misión de fuego recibida. Barrera de artillería en camino. Disponibles para la acción. ¡En marcha! Motorizado. Bien, Parker. Atrinchérese y plante unas ametralladoras. ¡Por el objetivo por ahí, señor Ruegos! ¡Disparad ese misil ya! ¡Estamos esperando órdenes! ¡Fijad ese misil ya! Para su protección, señor. Nos encargaremos de él ahora mismo. ¡Sheridan listo para el frente! ¡En camino, señor! ¡Corugas rápidas a punto, señor! ¡Rumbo a coordenadas! ¡Sheridan listo para órdenes! ¡Disparad ese misil ya! ¡Le hemos dado, señor! ¡Usa el fumígeno! ¡Anti-aerio pesado y formando! Ha perdido una unidad. ¡Maldito neutralizados! ¡Atacad a los enemigos! ¡Enhemigo neutralizado! ¡Pienso de Situ! ¡Aquí chaparrán! ¡Enhemigo abatido! ¡Este vehículo está listo! ¡Mecánico listo, señor! ¡Iniciando reparaciones! ¡Aquí en todo terreno! ¡Iniciando reparaciones! ¡De acuerdo! ¡Joker pasando misiles! ¡Bien hecho, Parker! ¡El puente ha sido asegurado! ¡Aguila 6! ¡Aquí Webb! ¡Los rusos se remeten de nuevo! ¡Comprendido! ¡Webb! ¡Usted y Bannon quédense ahí mientras Parker defiende el puente! ¡Si resistimos, tal vez triunfemos! ¡Baja confirmada! ¡1-9! ¡Recibimos! ¡Fuego de eficacia! ¡Cambio! ¡Nuestros misiles! ¡Vamos a las coordenadas! ¡Este vehículo! ¡Se encargaremos de él ahora mismo! ¿Quiere un transporte rápido? ¡Parker! ¡Hay un pelotón de vehículos anfibios soviéticos que intenta cruzar el río hacia el este! ¡Elimínelos! ¡Si atraviesan las líneas, van a conseguir información sobre nuestras defensas en Fort Teller! ¡Recibido! ¡Fuego de eficacia! ¡Todo 9! ¡Corto! ¡Aguila 6! ¿Cuál es la situación en el oeste? Wilkins dice que algunos rusos están atacando a través del paso de montaña, pero de momento resisten. Iván está concentrando sus fuerzas aquí, en Cascade Falls. ¡Mucho mejor para nosotros! ¡Así podemos matar más cabrones! ¡Tienes razón, Capitán! ¡Pero no podemos permitirnos un exceso de confianza! ¡La fuerza principal de Iván todavía no ha llegado! ¡Esas unidades ya no van a explorar nada! ¡Le doy acceso a fuego de cobertura adicional! ¡Bien hecho, Parker! ¡Aguila 6, aquí Webb! ¡Será la fuerza principal acercándose a nosotros, Coronel! ¡Aquí, Bannon! ¡No hay duda de que están preparando el ataque! Comprendido. Avise cuando se sume al ataque la fuerza principal. De acuerdo, Coronel. Webb, corto. ¡Recibido! ¡Fuego de eficacia! ¡Todo 9! ¡Corto! ¡Fuego entrante! ¡Aguila 6, aquí Webb! ¡Las fuerzas principales rusas atacan sin tregua! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Aquí, Bannon! ¡Es verdad, señor! ¡Son demasiados! ¡Sí, señor! ¡Blindado disponible! ¡Retírense al puente los dos! ¡Reagrúpese alrededor de Parker! ¡Tengo una buena sorpresita para Iván! ¡Se han ido listo para órdenes! ¡Cargando a un misil! ¡Se llevamos órdenes! ¡Arrante! ¡Fijad ese misil ya! ¡Recibido! ¡Barrera percibida! ¡Fijad ese misil tú! ¡Pantalla de humo desplegada! ¡Ahí llegan! ¡No les envíen fuego de cobertura todavía! ¡Esperen a que dé la orden! ¡Aquí es el sudoterreno! ¡Hay algo que reparar! ¡Aquí Paquete! ¡Vamos a soltar nuestra carga! ¡Cúbrese ahí abajo! ¡Sí! ¡Tomad esto! ¡Que aproveche, rojos cabrones! ¡Todos al suelo! ¡Es la nuestra! ¡Contraataquen por el sur y recuperen el centro de la ciudad antes de que Iván pueda reagruparse! ¡No hay mucho tiempo! ¡Cargling! ¡Cierro de Chetú! ¡Cuál es su orden! ¡Disparad ese misil ya! ¡Hamos dado ataque! ¡Takí suelo a descoberar las cijeras! ¡Proyectiles en camino! ¡Disponibles para la acción! ¡En camino, señora! ¡Ata confirmada! ¡Unidades vegetales para objetivo destruidas! ¡En marcha! ¡Quieres un transporte iniciando reparaciones! ¡Para su protección! ¡Mecánico listo, señor! ¡Inigiendo reparaciones! ¡Sí, señor! ¡Transporte en camino! ¡Unidad antiaérea disponible! ¡Moviendo el antiaéreo pesado a la área designada! ¡Rombo a coordenadas! ¡De acuerdo! ¡Misión de fuego recibida! ¡Arreda de artillería en camino! ¡Arrugas rápidas a punto, señor! ¡Pisando a fondo, señor! ¡Sí, señor! ¡Blindado disponible! ¡Sí, señor! ¡Vamos a poner el enemigo! ¡Los de la zona objetivo han residido del orindo! ¡Entrega de la pala ejecutada en los de la zona objetiva! ¡Hemos restablecido posiciones avanzadas! ¡Atrinchérese, Parker! ¡Aquí transporte, Bradley! ¡Parker, el enemigo está ganando terreno! ¡Hágalo retroceder! ¡El grande misil Pau, señor! ¡Transporte de infantería! ¡Bran ahí listo! ¡Fuego, fuego, el frente! ¡La misilita humanidad! 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 ¡Aquí antiaéreo, señor! ¡Bien! ¡Se lo estamos devolviendo! ¡Esto no es nada para nosotros! ¡No se desconcentre, capitán! ¡Creo que todavía quedan más por venir! ¿Qué? ¡No puede haber más, señor! ¡Ya he perdido la cuenta del número de vehículos que hemos destruido! El coronel tiene razón, Baron. Puede que vengan más. Bueno, pues los mataremos a todos, si es lo que hay que hacer. ¡Aguante! Al final caerán. Tienen que... Águila 6, corto. ¡Éxito! ¡Aquí antiaéreo, barímetro! ¡Listo, listo! ¡Borugas en marcha! ¿Dónde necesita cobertura? ¡Vamos a mover las misiones antiaéreos! ¡Reportado y listo! ¡Iniciando reparaciones! ¡Motorizado! ¡Dándole caña! ¿Quiere una zona de explosión aérea? ¡Rubo a las coordenadas! ¡Aquí transporte, Bradley! ¡Aquí Águila 6! ¡Malas noticias! ¡Ivan está trasladando al menos tres nuevos batallones de blindados a la zona! ¡No resistiremos contra tantos! ¡Pero no podemos retroceder! ¡Lo perderemos todo! ¡Cierto, capitán! ¡He sido autorizado para solicitar un ataque nuclear táctico contra las formaciones soviéticas! ¿Un ataque nuclear, señor? ¡Comprendido, Webb! ¡Eso los liquidará! ¡No tenemos alternativa! ¡Nos reagruparemos en el instituto! ¡Solicitaremos el ataque! ¡Y saldremos pitando del área de la explosión! ¡Señor! ¡Si nos retiramos todos a la vez, verán que tramamos algo! ¡Alguien tiene que quedarse para traerlos! ¡Es cierto! ¡Pero el que se quede atrás estará en plena zona de explosión! ¡Es una misión suicida! ¡Algiderio pesado informando! ¡He hablado con los hombres, señor! ¡Lo haremos! ¡De acuerdo, señor! ¿Seguro, Bannon? ¡No puedo darle esa orden! ¡Lo entiendo, señor! ¡Lo haremos! ¡Comprendido, capitán! ¡Parker, Webb! ¡Prosigan hacia el instituto! ¡Recibida, oficina de fuego recibida! ¡Urma de corto firmada! ¡Equiliciendo! ¡Enemigo abatido, señor! ¡Enemigo abatido! ¡Unidad perdida! ¿Cuál es su orden? ¡Parker, no se quede rezagado! ¡Siga adelante! ¡Ahora qué, señor! ¡Rumbo a coordenadas! ¡Tiene usted Parker! ¡Ese era el último, señor! ¡Ya puede tenerlo! ¡Para de corto firmado! ¡Órdenes! ¡Pantalla de humo desplegada! ¡Estamos apoyando! ¡Formando pantalla de humo abundante! ¡En marcha, teniente! ¡Pantalla de humo abundante! ¡Pantalla de humo! ¡Recibido! ¡Fuego de eficacia, solo nueve! ¡Corto! ¡Talco abajo, fuego! ¡Atentos todos! ¡Manon! ¡De las coordenadas! ¡Y Parker las retransmitirá al centro de misiles! ¡Envío las coordenadas, Parker! ¡No la fastidie! ¡El mando informa del lanzamiento de un misil. ¡Que Dios nos ayude! ¡Mai! 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 ¿Dónde estás? ¡Mai! ¡Venga, dame prisa! ¡Mai! ¡Ven! ¡Un segundo! ¡Venga, venga, venga! ¡Mai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mai! ¡Mai! Capitán, tengo miedo. Sí. Yo también, Tomás. Pero hacemos lo correcto. Nos recordarán por esto. Artillero, localice tanque. ¡Once en punto! ¡Identificado! ¡Oye, en tren! ¡Fuego! ¡En camino! Artillero, fuego a distracción. ¡Listo! ¡En camino! ¡Aguila seis! ¡Aguila seis, aquí, Baron! Los rusos se arremeten de nuevo. Vienen con T-80s, BTRs y BMPs. También veo infantería yendo de casa en casa. Debe de ser el gran ataque. He perdido la segunda sección y parte de la tercera. ¡Están abriendo bracha! Intentaré replegarme un poco y hacer que nos sigan, pero no duraremos mucho más. Entendido, Capitán. Le agradezco lo que hace. Señor, pero quería decirle que lo siento. No es necesario, Capitán. Un placer servir con usted. Gracias, señor. Mano corto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!